¡Luchas! 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 A dos de tres caídas sin límite de tiempo ¡Luchas! Por el bando técnico ¡Pyger! ¡Gilo! ¡Luchas! Y él viene acompañado por ¡Sixi! ¡Luchas! 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 Porque el bando ¡Rudo! ¡Sixi! ¿A cual sexy? ¡Me quedé con la anterior! ¡Ángel! ¡Guardián! Y él viene acompañado por ¡Mega! Clodoro como referí Mister Comenzamos la primera primera caída bueno pues ahí está comenzamos esta primera caída de nuestra segunda contienda tendremos 12 luchas más que aún nos hacen falta y a comenzar a gladiar Tiger Hero y el Ángel Guardián el padre de los gladiadores que vimos en la contienda anterior los jóvenes guardianes ahí ya está ligando el Ángel Guardián y se va a enfrentar a un hombre que también tiene ya un recorrido bastante digno y lo hemos visto en muchas ocasiones aquí en nuestras funciones de lucha libre golpeme en el gimnasio halcón galáctico la toma por parte de Tiger Hero gente que comienza a pedir otra y ahora que es lo que reconviene que sea cuidadoso con la máscara que no se meta con lo más valioso que puede tener un gladiador ahí vemos el castigo a la pierna por parte del Ángel Guardián el castigo de este hombre el Ángel Guardián que también le hemos visto grandes cualidades cuando se ha presentado en este encordado del gimnasio halcón galáctico y también el Candelas cuando debutara el Ángel Guardián Junior se lo lleva con este enganche la gente que comienza a animarse que comienza a pedir otra esta noche fría aquí en la ciudad de Toluca de viernes ahí se meten con todo al famoso azúcar del halcón galáctico de lucha de lucha ahí ahí el grito por parte de Tiger Hero y hace unos momentos ya se pidió una revancha estaremos esperando el siguiente el siguiente cartel para ver qué es lo que nos programa la promotoría de este gimnasio ahí vemos el castigo por parte de Tiger Hero encajando las garras en el en la costilla del Ángel Guardián y ahora revierte y se viene el castigo al brazo se levantó el Ángel Guardián lo va a llevar a las alturas lo tiene con el toque de espaldas uno dos solamente dos lo que cuenta Mr. Kong lo tiene ahí ahora el castigo a la rodilla que es bastante bastante fuerte por parte de el técnico y ahora de nuevo repite la dosis y es fuertísimo el castigo por parte de Tiger Hero el hombre que viene enfundado en ese equipo el negro con vivos en gris y el Ángel Guardián tiene de rojo con vivos en blanco un par de muy elegantes equipos que comienza a pedir otra que comienza a animarse que comienza a conectar este viernes de lucha libre EULPEN de nuevo pide otra la gente de este recinto muy agradecidos también con ellos que se dan cita cada 15 cada 20 días o cada que tenemos función aquí que nos damos cita con toda la familia luchística que gusta de asistir a estas funciones ahí sigue castigando y viene el castigo de nuevo castigo más es una cachetada ahí al rostro sigue castigando este ahora no revirtió está yurgido y se retira ahí está el castigo y el grito de la de la facción del bueno de los técnicos ingresa y del señor sexy boy del otro lado ahí vemos ahora a este que es megalodón que se ha reinventado que se ve con gran sí turbulencia pero también el tamaño que tiene y el corazón la garra que ha demostrado cada vez que se presenta desde hace ya prácticamente cuatro o cinco años que tiene que ha debutado y se lo lleva con el engancho el sexy boy de esta manera la patada doble al pecho por parte de este hombre que trae esta noche máscara en rosa calzone negro con bubos en rojo y dorado ahí intentaba sorprender Tiger Gido al hombre de la experiencia por parte de la banda de los rudos y ahí viene de nuevo ahora el lazo lo venía siguiendo lo lleva a las alturas y la silla eléctrica que aplican le voy a contar Mr. Kong uno dos tres señoras y señores si no si no hay otra cosa hasta que manera de cargar como si fuera cualquier cosa y lo llevo al precipicio uno dos tres señoras y señores es la primera la primera ruda ganada desde esta primera caída el bando de los rudos ahí está señoras y señores la primera la primera ruda y de qué manera bastante bastante interesante el cómo llevó al precipicio el joven megalodón ya se van a retirar bueno qué está pasando con estos hombres aquí están muy cerca de nosotros y ahorita veremos ahí ya esperamos que nos indiquen lo que es la segunda caída comenzamos la segunda comenzamos nuestra segunda segunda caída ahí vemos sexy boy otro era super fe anteriormente super esta manera con las tijeras y cuidado que aquí viene el joven megalodón con ese quedazo intentaba batalla pero lo detiene megalodón quieren llevarse la lucha en dos al hilo el cabezazo y ángel guardián también castiga a este que es sexy boy la mordida a los dedos hay de todo en esta contienda el doble raquetazo por parte del megalodón el piso tonal rostro el bote de cuerdas el lazo al cuello por parte del señor ángel guardián siguen castigando a los rudos dominan 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 a los rudos y la contienda llevándose al límite a los técnicos ahí vamos a ver el castigo por parte de megalodón con ese lazo al cuello ahí viene ángel guardián también con el codazo dominan la contienda estos rudos ángel guardián que no lo habíamos visto en esta faceta y ahora tenemos a sexy boy que recibe castigo por parte de megalodón y sobre la cuerda ahí tenemos al ángel guardián castigando a tiger hero el grito de apoyo para los rudos que están dominando que están llevándose la contienda al menos en la primera caída la gente que comienza a pedir otra y más castigo para el taller giro ahí sexy boy que se molesta que kumai pide un conteo legal se molestan que recibe la nalgada por parte de megalodón lo va a llevar el juego de cuerdas el rebote y el super lazo reforzado de esta manera por parte de megalodón que grita y la gente responde, la arenga de arriba de los rudos, la patada al pecho por parte de Miguel Ludo y de Tiger Hill ahí tenemos a estos hombres, este bando rudo que sigue dominando la cachetada en este momento el castigo para Super Super, Super, Sexy Boy, Super Fer también en algún momento los nombres que ha aportado y que actualmente porta este hombre que parece que comienza a tener una identidad luchística Esquiva, Tiger Hill, ahora el salto del tigre, haciéndole honores a su nombre viene Mega, se lo llevan con este enganche, ahora va a castigar a Megalodon se lo lleva a las alturas, la patada doble ahí está el castigo por parte del hombre que es el tigre de los encordados en el castigo venía, más bien el azul cuello viene la equivocación por parte del ángel guardián ahí les está ayudando Mr. Kong y se equivoca están castigando también al referee la gente que pide otra y ahí vemos que se están envalentando los hombres del bando rudo los llevaron a las alturas, qué manera de llevárselo con la rana uno, dos, dos solamente, parecía que sí llegaba la tercera por parte de Mr. Kong de nuevo ahora vienen a los técnicos, el castigo es el brazo se están rindiendo, se están rindiendo, se están rindiendo los tienen y ahí está señoras y señores, la segunda la segunda es para los técnicos ganadores de esta segunda caída el brazo de los técnicos ahí está el reconocimiento, el respetable reconocimiento del público llevando agua para su molino estos gladiadores técnicos empatando la contienda y tratando de sobrevivir ante lo que fueron los embates de estos gladiadores rudos en cuanto Mr. Kong indique nos vamos a ir a la tercera caída para dar paso a nuestra contienda semifinal por el campeonato de trios de Toluca en las primeras filas en las primeras filas vamos a la tercera caída comenzamos nuestra tercera tercera caída y aquí viene Sexy Boy se lo llevan con ese enganche que manera, que velocidad y que agilidad nos ha demostrado también Megalodon últimamente lo tiene, uno, dos dos, dos solamente cuenta Mr. Kong pide más rapidez el bando de los rudos y ahora castigan a este que es en Mega y viene el ángel guardián a defender a su compañero de esquina esta noche ahí tenemos a Sexy Boy ahí está con el sentón y castigando las piernas pero aparece el cinto de este hombre castigando Megalodon hay que hacer la campana lo tiene, lo tiene está sonando pero qué dice no, la cachetada llegando a tiempo rescatando el técnico y ahí vemos el castigo por parte de este que es Tiger Hero castigando y la mordida no se lo llevó con la navajita lo tiene va a contar Mr. Kong no simplemente uno la patada las asentaderas de el rudo experimentado se lo va a llevar con la casita lo tiene Sexy Boy está pidiendo que le coloque patada que patada acaba de recibir super sexy voy está muy largo el nombre pero solamente Sexy Boy por parte de Megalodon ahí está ahí está ahí está pues ahí siguen gladiando estos cuatro luchadores no crean que estoy pausando porque no estoy poniendo atención sino que estoy checando noticias que están llegando también de la arena México y de Smackdown como los viernes pues es es noche de bastante información luchística el castigo ahora por parte de el rey de los océanos Megalodon se lo llevan a sexy con la pasada que hace ahora Tiger Hill viene el castigo por parte de el hombre el negro y gris el vuelo por parte de sexy boy llevándose a Megalodon foul hubo una patada un foul uno dos tres se está rindiendo el ángel guardián pero hay polémica porque todos lo vimos pero hubo foul de sexy boy ganadores de esta tercera caída el bando de los técnicos y ahí está vamos a ver si piden el micrófono los rudos pero si hay polémica en este resultado de esta contienda vamos a ver porque pues yo no estaría contento después de esta de esta lucha como estaba terminando ahí vemos que van a levantar la mano los técnicos los rudos más bien y se llevan también el aplauso de el respetable continuamos con nuestra lucha semifinal chau 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 la chau no ¡Gracias!